¡Te ganaste un viaje al Mundial de Fútbol de Alemania 2006! ¡Felicitaciones! ¡Directo a Alemania! Pero yo no quiero Alemania. ¡Directo a Alemania! Yo quería comer un yogur. ¡Qué viaje! ¡Te felicito! ¡Qué yogur! ¡Dos pasajes y estadía! ¡Eres el feliz ganador! Yo no puedo ir a Alemania. ¡Sí! ¡Directo a Alemania! Yo quería un yogur. Basta de esta tortura mundial. Son Mientras Trenador, un canal sin Mundial.